A la mano no volverá, pero a Maracaibo no se quise A María, no me quito, la rosa me la quitó A María peleó conmigo porque es bueno, porque es bueno, es el amor Y a su fuerza me falló, eso es lo que quiero A María, 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 María Rosa es la que yo quiero Esa es la que yo me llevo, por ser la más buena rosa A María, 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 María Rosa es la que yo quiero Esa es la que yo me llevo, por ser la más buena rosa A María, 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 María Rosa es la que yo quiero Esa es la que yo me llevo, por ser la más buena rosa A María, 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 María Rosa es la que yo quiero Esa es la que yo me llevo, por ser la más buena rosa A María, 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 María Rosa es la que yo quiero Esa es la que yo me llevo, por ser la más buena rosa